Las perspectivas económicas en los primeros tres meses del año han dejado un buen sabor de boca al gabinete económico del gobierno. El país ha crecido, aseguran un 3.4%. Es una tasa superior a la registrada en los últimos tres años. Pese a esto, al finalizar 2018 la economía del país no crecerá arriba del 2.5%, cifras proyectadas por el mismo Banco Central de Reserva. Esta es una muy buena tasa el primer trimestre, pero somos muy cautos. El Banco Central simplemente porque en el primer trimestre crecimos 3.4%, le vamos a poner 3%, al dato no al no. Entre los sectores que han dinamizado la economía en los primeros tres meses del año están construcción con un 11.8%, transporte y almacenamiento con un 8.4% e industria manufactura con un 4.8% respectivamente. Las predicciones dadas por el Banco Central de Reserva distan de los números de la Fundación Nacional para el Desarrollo, quienes hacen sus análisis de cómo cerrará la economía del país este 2018. El hecho de que nos conformemos con girar alrededor del 2%, como lo hemos venido haciendo durante años, pues realmente, como dice, mal de mucho consuelo de tontos. Todas las previsiones de los organismos internacionales, la nuestra también incluida, estima que puede andar por el 2.2.4. El Banco Mundial dice 2.4 y con tendencia en los próximos años a bajar. El BCR también reporta que de enero a mayo el país ha registrado 2.227 millones de dólares en concepto de remesas, un crecimiento de 8.9%, aunque con una desaceleración de 1.1% comparado con 2017, algo que de continuar en tendencia podría afectar el desempeño económico del país, dicen los expertos. Para Tele2, Raquel Herrera. Gracias por ver el video.